Donald Trump dice que no necesita la revancha que le pide Kamala Harris porque él ganó. Donald Trump descartó volver a debatir frente a Kamala Harris en respuesta a la solicitud presentada por la campaña de la mujer que pretende convertirse en la primera presidenta en la historia de Estados Unidos. A través de su plataforma Trust Social, Trump puso fin a las especulaciones sobre si estaría dispuesto a volver a plantarse frente a las cámaras. Kamala debería centrarse en lo que debió haber hecho durante los últimos casi cuatro años. No habrá un tercer debate, escribió. Bajo la óptica del republicano de 78 años, los temas más importantes de la agenda para ambos, como son la inflación e inmigración, ya se discutieron, primero en junio y luego en septiembre, de tal manera que los ciudadanos ya conocen la propuesta de cada candidato. Cuando un boxeador pierde una pelea, las primeras palabras que salen de su boca son «quiero una revancha», enfatizó. La respuesta de Kamala Harris no tardó en llegar, mientras ella emitía un discurso durante un mítin efectuado en Carolina del Norte, desde donde pidió enfrentarse nuevamente frente al exmandatario de la nación. «Creo que le debemos a los votantes tener otro debate, porque esta elección y lo que está en juego no podrían ser más importantes», señaló. Luego de que el primer debate donde Donald Trump se enfrentó a Joe Biden se difundió a través de la cadena de televisión CNN, el neoyorquino propuso para el segundo frente a Kamala Harris a las cadenas Fox News y NBC, pero ambas opciones fueron rechazadas y se condicionó que la vicepresidenta solo se presentaría a intercambiar opiniones en ABC News. Al final, el expresidente cedió, pero los resultados para su campaña no fueron los que esperaba, pues en pleno debate los conductores cuestionaron algunas de sus respuestas al corroborar la información que proporcionaba. Todo esto terminó por desconcentrar al magnate neoyorquino y al final del evento, los resultados de una encuesta realizada por CNN determinaron que Kamala Harris había sido considerada la ganadora del debate con un porcentaje de respaldo del 63% frente a un 37% de Donald Trump.